en capítulos anteriores he hablado de lo malo que era wix o shopify y he recomendado pues usar la herramienta de wordpress hasta tal punto que me han llegado a llamar que era estaba formando parte de un boicot un boicot bueno conspiraciones aparte hoy venimos a hablar de wordpress es tan bonito como te lo pinto realmente es la mejor herramienta para hacer tu página web deberías usarlo en tu proyecto hoy vamos a intentar sacar los colores a wordpress hola qué tal mi nombre es randy varela y soy programador de páginas web y aplicaciones para móvil y en este vídeo vamos a destripar wordpress vamos a ver realmente si es tan bueno vamos a empezar con los aspectos negativos que tiene wordpress que no son pocos en primer lugar tendríamos el conocimiento necesario que hace falta para empezar con wordpress wordpress es un cms que realmente es muy sencillo lo que es la instalación pero preparar tu plantilla configurarla como tú quieres configurar los plugins necesarios no siempre es tan fácil requiere unos conocimientos previos pues que tienes que hacer algunos cursos de wordpress o tienes que familiarizar te con la herramienta para poder llegar a usarla de una manera correcta por ello si no tienes mucho tiempo o no tienes ganas de aprender pues wordpress no es una herramienta que deberías usar en el segundo punto y posiblemente uno de lo más importantes tenemos el tema de la seguridad que wordpress sea el cms más conocido a nivel mundial pues hace que sea atractivo para los hackers entonces como no configures bien tu página de wordpress ya de por sí va a ser un coladero para para hackers y que te lo puedan infectar entonces siguiendo el primer punto como aparte de conocer cómo gestionar wordpress no sepas cómo configurarlo de manera correcta cuidado porque incluso haciendo las cosas bien puede ser hackeado así que si tienes una página wordpress o quieres hacerlo por favor la seguridad es un tema muy importante debes estar al día y configurar tu wordpress de manera que no sea tan fácil para los hackers que entren y además nunca te olvides de hacer copias de seguridad periódicamente para que en cualquier caso de que sea hackeado pues puedas hacer una restauración de tu página web y pueda volver a la normalidad vamos uno de los aspectos positivos que tiene wordpress es el uso de plugins wordpress tiene miles y miles de plugins y esto es bueno pero también es un arma de doble filo puede ser muy negativo para tu web como empiezas a instalar muchos plugins y plugins que no están comprobados plugins que no tienen buenas valoraciones por los clientes o simplemente que no están en la última versión de wordpress pueden llevarte muchos quebraderos de cabeza y de hecho un simple plugin te puede romper la web así que cuidado que esto siempre puede puede ser un arma letal también el uso de muchos plugins pues va a hacer que la velocidad de tu sitio sea más lenta ya que cuando se abre la web pues vaya a tener que cargar algunos plugins pues que le vas añadido que igual hasta ni necesitas así que hay que controlar mucho todos los plugins que instalamos y que sepamos que está haciendo cada uno de los planes la velocidad de wordpress es wordpress rápido pues de entrada te diría que no es una de sus cualidades ya que cuando nosotros hacemos la instalación de wordpress estamos añadiendo un montón de ficheros y configuraciones que posiblemente luego no necesitemos ya que todos estos paquetes se instalan automáticamente en la instalación por defecto de wordpress y luego tú ya tienes que estar investigando cómo hacer tu página web más rápida primero lo que tendrías que hacer es comprar una plantilla de pago que esta plantilla sea ya rápida porque muchas plantillas son muy bonitas pero lo que hacen es retrasar tu página mucho ya que cargan muchos estilos que pues son necesarios para esa plantilla en concreto pero que no te están favoreciendo a la velocidad de carga de tu página web luego también tienes que estar viendo la documentación de tu plantilla para comprobar si es compatible con otros plugins que hagan la mejora de velocidad de tu página web por ejemplo como plugins de optimización de caché la optimización de caché siempre es muy buena y hay plugins que realmente son buenos pero tienes que comprobar que no son incompatibles con tu versión de tu plantilla de wordpress luego podríamos usar por ejemplo un cdn para hacer tu wordpress más rápido que básicamente si no sabes lo que es pues sería como que tu web en vez de cargar de un único servidor pues va a cargar de varios servidores imagen de marca wordpress está muy bien y tiene muchas plantillas que son muy bonitas pero como no te dediques un tiempo a personalizarlas vas a instalar plantillas o vas a instalar demos que tienen otras páginas web y la persona que entienda va a saber que esta página es un wordpress que realmente no es del todo malo pero por ejemplo imagínate tú que entras a una página web de un banco y te das cuenta que es la web es de wordpress pues no te va a dar mucha confianza y luego también pues si tú pones el nombre del dominio y pones barra wp admin y directamente entras al login de wordpress pues esto tampoco transmite mucha confianza luego hay formas que podemos ocultar esto pero que ya es unas configuraciones que tú tienes que estar haciendo para que no no de esa mala imagen luego lo que está pasando es que mucha gente instala plantillas que no son de pago que son gratuitas y que realmente wordpress se convierte en súper ineficiente porque esta plantilla aparte de que va a ser lenta pues va a estar mal optimizada google no la va a entender bien pues no va a tener buen posicionamiento etcétera y luego también pues cuando la plantilla es gratuita pues vemos abajo en el footer que ha sido diseñada o desarrollada por el creador de esa plantilla y eso pues la imagen es nefasta también así que cuando vas a necesitar tú usar wordpress pues por ejemplo si quieres crearte un blog lo mejor es wordpress porque el panel de administración aparte de que ya es muy sencillo de utilizar pues te permite crear un blog de manera muy fácil y ir actualizando lo periódicamente wordpress también va a ser tu mejor herramienta si por ejemplo no te quiere gastar mucho dinero en hacer una página desde cero hacer un desarrollo a medida siempre va a dar los mejores resultados pero también va a requerir mucho tiempo o dinero así que wordpress está bien pues para cuando necesitas una página web rápida o tienes alguna empresa que quieres poner pues un formulario de contacto o unas imágenes los servicios que tú das pues lo mejor es montarte un wordpress que en menos de una semana pues lo tienes montado cuando no sería aconsejable usar wordpress cuando queremos hacer algo muy personalizado por ejemplo quiero crear una web de un hotel una web con reservas una web con distintas funcionalidades que igual ese hotel va a requerir que con wordpress nos va a ser muy difícil trabajarla otro de los problemas que tenemos con wordpress es si queremos hacer modificaciones importantes en la página web o en la api ya que trabajar con la api de wordpress pues es bastante costoso y no podemos ajustarla a nuestra medida así que en definitiva wordpress no va a ser siempre tu mejor opción así que bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado si quieres aprender un poquito más te voy a dejar un tutorial de wordpress por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego